la comida el café el té el yogur el zumo el jugo el jugo el jugo el jugo el jugo el jugo la leche el jugo el jugo lo jugo el jugo el jugo el jugo el jugo El pollo El queso La carne de cerdo La carne de res La comida basura La fruta La ternera Las gambas Los camarones Las verduras Las legumbres Las hamburguesas Los dulces Los caramelos Los filetes Los huevos El pan Los pasteles La ensalada Excelente Excelente El piso El piso El piso El piso El piso Gracias por ver el video.